Soy uno que vive galopando a todo lo que puede y algo más Y aunque me caí más de mil veces, siempre me he sabido levantar Soy cuando me dejan caballero, tengo buen perder y buen ganar Y sé que no hago nunca lo que quiero, exactamente igual que los demás Y es que yo soy uno que quiere ir más alto Que solo vive luchando para triunfar y triunfar Y es que yo soy uno que vuela en el viento Sin descansar en un momento y sin rendirme jamás Nunca me importó lo que no tengo, prefiero siempre dar que recibir Dicen que a veces soy igual que un niño y que si no hago daño y soy feliz Soy uno que ama cuando ama y no me importa nada confesar Que soy sentimental de buena gana y si alguien me lo nota me da igual Porque yo soy uno que quiere ir más alto Que solo vive luchando para triunfar y triunfar Y es que yo soy uno que vuela en el viento Sin descansar en un momento y sin rendirme jamás Y es que yo soy uno que quiere ir más alto Y es que yo soy uno que quiere ir más alto Sin descansar en un momento